¿Alguna vez ha escuchado de los grandes millonarios que se hicieron a sí mismos? O sea, que no necesitaron de nada ni nadie para llegar a donde están, que solo dependieron de ellos mismos. Bill Gates y Mark Zuckerberg son buenos ejemplos de estos casos, pero, ¿sabía que no son casos específicos ni aislados? Que usted y cualquiera podría convertirse en un millonario por sus propios medios, solo dependiendo de usted mismo. Por eso, hoy le enseñaremos los mejores y más sencillos consejos para que, en menos de lo que jamás habría esperado, se esté convirtiendo en un millonario por usted mismo. Número 1. Piense en grande y comience con un final memorable en mente. Parece que escuchamos demasiadas ideas geniales, en el ámbito de, por ejemplo, encontrar el bar más cercano a través de una aplicación de teléfono inteligente o un sitio de citas para sus mascotas. Los millonarios que se han hecho a sí mismos tienden a comenzar con una solución a un problema doloroso que puede cambiar el mundo, con una oportunidad de mil millones de dólares. Oblíguese a pensar en grande programando un tiempo de pensamiento ininterrumpido y saliendo abiertamente de su zona de confort para entretener lo imposible. Es útil comenzar por escribir las metas y los objetivos iniciales y luego leerlos con un ojo crítico para determinar el impacto. Número 2. Desarrolle un negocio a partir de lo que sabe y le encanta hacer. A menudo escuchamos a aspirantes a emprendedores decididos a iniciar su propio negocio solo porque no les gusta trabajar para otra persona. Es poco probable que estas personas se conviertan en millonarios hechos a sí mismos. Necesita un negocio que le guste hacer tanto que ni siquiera lo llamaría trabajo. Concéntrese en sus pasiones. Número 3. Establezca metas con un propósito y tome el control total de su destino. No conozco a ningún millonario que se haya hecho a sí mismo que no sepa a dónde se dirige, o que interprete a la víctima perenne. Para que tenga alguna posibilidad de crear y alcanzar metas, debe identificar sus fortalezas, tener un sentido positivo de sí mismo y evitar la parálisis del análisis. No tengas miedo de empezar. Número 4. Tomar riesgos calculados y perseverar en los fracasos. Asumir un riesgo calculado implica hacer un esfuerzo adicional para evaluar los costos frente a las probabilidades de recompensa antes de saltar con ambos pies. Muchos emprendimientos fracasan simplemente porque el emprendedor no persevera y se rinde demasiado pronto. Los fracasos son las mejores experiencias de aprendizaje. Número 5. Mantenga la sed de conocimiento y sea un aprendiz de por vida. En realidad, se ha demostrado que la curva de aprendizaje para los empresarios exitosos aumenta después de la educación formal, en lugar de aplanarse. Hacen cosas como programar tiempo todos los días para pensar, usar el tiempo de inactividad mientras conducen para recibir actualizaciones de podcasts y establecer nuevas relaciones con expertos. Número 6. Desarrollar habilidades de escucha y cuestionamiento efectivas. Es difícil aprender mientras habla. Con todas las distracciones al alcance de la mano hoy, el arte de escuchar y hacer buenas preguntas está en declive. Los consejos para escuchar de forma más eficaz incluyen permanecer en el momento, utilizar un lenguaje corporal positivo y esperar a que le pidan un consejo. Número 7. Desarrolle relaciones con personas inteligentes y de ideas afines. Los empresarios millonarios que se han hecho a sí mismos hacen hincapié en rodearse de personas más inteligentes que ellos. Si de personas a las que aspiran ser. Contratan ayuda, en lugar de ayudantes. Construyen equipos de personas inteligentes para resolver problemas, en lugar de tomar todas las decisiones ellos mismos. Número 8. Sea más innovador y adopte el cambio. Los empresarios exitosos saben que tienen que reinventarse a sí mismos, y a su negocio de forma regular a medida que el mercado y la tecnología cambian. En lugar de resistir cada cambio, averigüe qué lo causó y avance creando una solución que aproveche la nueva oportunidad. Número 9. Mantenga el control de su destino financiero. La primera regla para un negocio exitoso es administrar el flujo de caja personalmente. Demasiados emprendedores que conozco dejan estas decisiones a su personal, que se enfoca solo en sus propios gastos y compras. Los millonarios que se han hecho a sí mismos no. Los mejores emprendedores viven para los desafíos de resolución de problemas de hacer crecer un negocio, y disfrutan de su capacidad para hacer del mundo un lugar mejor. Por supuesto, disfrutan del dinero que viene con el éxito, pero eso es secundario a la pasión por su trabajo e impacto. No hay nada de malo en ganar dinero, de hecho, es una necesidad, pero no es suficiente para que su negocio prospere. Lo mismo es personalmente cierto para todos los empresarios y propietarios de negocios. Examine detenidamente sus propias prioridades, en relación con las estrategias que se presentan aquí. Con todos estos, es posible que pueda pasar de millonarios directamente al estado de multimillonario, como Bill Gates y las otras 2.000 personas que ya están allí. ¿No sería emocionante? Número 11. Evitan las deudas Esto puede parecer obvio, pero eludir cualquier deuda es ciertamente un hábito que puede ayudar a su panorama financiero general. Fuera de las hipotecas de su casa, Dauz, experto, dice que sus clientes se aseguran de reducir y eliminar todas las deudas. Si desea generar riqueza, no puede gastar dinero en pagar intereses sobre créditos al consumidor, como tarjetas de crédito e incluso préstamos para automóviles, dice Dauz. Debido a que la mayoría de las tarjetas de crédito cobran intereses notoriamente altos cada vez que tiene un saldo, priorice el pago total de estos saldos todos los meses, y a tiempo para mantener un buen puntaje crediticio. Cargue solo lo que sabe que puede pagar, y evite las tarjetas de crédito de las tiendas en general. Son conocidos por tener límites de crédito bajos, tasas de interés altas y usabilidad limitada número 12. Compran sus autos y planean mantenerlos a largo plazo. En su mayor parte, el valor de los automóviles se deprecia en el momento en que saca uno del lote. Dauz dice que sus clientes millonarios que se han hecho a sí mismos normalmente compran, en lugar de arrendar, cualquier automóvil nuevo con planes de conservarlo por un tiempo. Al mantener sus automóviles a largo plazo, pueden usar el tiempo entre compras de automóviles para ahorrar dinero en efectivo que, de lo contrario, se destinaría a un pago mensual. Si necesita financiar el automóvil, cancele lo antes posible y planifique conservar el automóvil mucho después de que se pague el préstamo, dice Dauz. Número 13. Tienen fondos de emergencia. Tener una reserva sólida de efectivo a la que pueda acceder en caso de emergencia es de gran ayuda. Si tiene un gasto inesperado, como una reparación de automóvil urgente o facturas médicas, un fondo para días difíciles que esté inmediatamente disponible para retiros puede ayudarlo a pagarlo. De esta manera, no es necesario que cargue el gasto en una tarjeta de crédito con intereses altos o que solicite un préstamo personal. La mayoría de los clientes de Dauz tienen reservados de 6 a 9 meses de sus gastos mensuales. Los expertos financieros generalmente sugieren el valor de sus gastos de manutención de 3 a 6 meses como base, pero usted debe hacer lo que funcione para su flujo de efectivo. Y sepa que cualquier cantidad le ayudará. Este es uno de los primeros pasos que alguien debería dar para construir una base financiera sólida, dice Dauz. Número 14. Invierten. Una vez que creó un fondo de emergencia, Dauz dice que sus clientes han organizado planes de inversión, ya sea en acciones, bonos o fondos cotizados en bolsa. Sugiere configurar una transferencia automática mensual o bimensual de efectivo desde su cuenta corriente a una cuenta de inversión. De esta manera, puede olvidarse de tener que recordar invertir manualmente, y luego puede aprender a vivir de los fondos que tiene disponibles. La mayoría de mis clientes no echan de menos tener ese dinero en su flujo de caja, y luego pueden usar esos ahorros invertidos para futuras compras de automóviles, vacaciones u otras metas a corto o largo plazo, sin incurrir en deudas adicionales, dice Dauz. Como regla general, debe ahorrar al menos aproximadamente el 20% de sus ingresos cada mes, y Dauz está de acuerdo. Este 20% se destina a sus planes de ahorro, fondo de emergencia, jubilación e inversiones. La cantidad que saque de su cheque de pago para invertir depende en gran medida de sus objetivos de ingresos y de inversión, pero acostumbrarse a vivir sin ese 20% es un buen comienzo tanto para sus ahorros como para sus inversiones. Antes de invertir, asegúrese de saber cuánto riesgo puede asumir, y el período de tiempo en el que necesitará el dinero. Entonces, ahí tiene, así se han construido los millonarios a sí mismos, solo tiene que empezar a aplicar lo que aprendió hoy. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, Así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.